¿Dedicado a Laurita? ¿Dedicado a Laurita? Flor Vigna encendió las redes con un picante mensaje Laurita Fernández y Flor Vigna están protagonizando un conflicto sin precedentes que tiene como epicentro a Nicolás Cabré, novio de Laurita y coprotagonista de Mi hermano Es un clon junto a Flor. La interna entre las rubias tuvo como disparador una foto publicada por Vigna, en la que se la ve acostada junto al galán, imagen que provocó la indignación de Fernández. Y es un enfrentamiento que parece siempre estirarse un poco más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Luego de que la bailarina diera a entender que la actriz tenía otras intenciones con Cabré y su enojo no fue puntualmente con la imagen hot que publicó, la cual pertenecía a una escena de Mi hermano Es un clon, Vigna realizó una picante publicación que estaría dedicada a su rival. . A través de sus redes sociales, la ex combate subió una fotografía con su pareja Nicolás Ochiato y escribió, a la gilada, ni cabida. Su pareja está muy seguro de ella y la banca en todas, especialmente en este momento donde solo recibe críticas. . Son los personajes de la novela, por favor. . Es su laburo y me parece perfecto que promocione. . . Tengo total seguridad en ella, como ella conmigo. . . Estamos muy bien, dijo Ochiato en diálogo con Los Ángeles de la mañana. . 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